Vamos a cambiar de información, la Iglesia Católica en El Salvador conmemora los 101 años del natalicio del Beato Oscar Anulfo Romero. Inmar Matres nos tiene todos los detalles. A continuación, Inmar, bienvenido. Muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Hace algunos minutos finalizó acá en Catedral Metropolitana la solemne Eucaristía. Precisamente estaban conmemorando los 101 años del natalicio de Monseñor Romero. Esta fue presidida por el Cardenal Gregorio Rosa Chávez, que por supuesto recordó el legado del que será elevado a los altares en octubre de este año. Escuchemos a continuación al Cardenal Gregorio Rosa Chávez. Una experiencia que tendrá lugar a los 10 de la mañana, hora de Roma, 2 de la mañana en El Salvador. Muchas comunidades parroquiales vivirán esa víspera en una vigilia de oración. Y cuando amanezca, aquí el día 14, estará la fiesta popular, porque el Papa Francisco habrá dado al Salvador su primer santo. ¡Que vivamos a Romero! Gaspar Romero también recordó a su hermano. Dice que las nuevas generaciones tienen que conocer la figura de Romero y se emociona al saber que será declarado santo. Escuchemos a continuación a Gaspar Romero. Los cumpleaños debían de los jóvenes de ver la trayectoria que él tuvo para llegar hasta donde ha llegado, a puro esfuerzo, sacrificios y queriendo a la gente. Por supuesto, también quienes estuvieron emocionados fueron los que se hicieron presentes acá a Catedral Metropolitana a celebrar el natalicio de Monseñor Romero. Escuchemos a continuación qué es lo que opinan los feligreses. Que no nos creamos tan fácilmente de cosas que dicen, sino que hay que seguir luchando y su legado es de esperanza, de paz, de amor. Siento que es un ejemplo a seguir, un ejemplo de paz y nos ayuda cada día a ir luchando por esa paz en este mundo que vivimos llenos de violencia. Como jóvenes, eso es lo que nos deja. Junto a Monseñor Romero y Pablo VI serán canonizados los sacerdotes italianos Francesco Spinelli, Vincenzo Romano y la religiosa alemana María Caterina Casper y la española Nazaria Ignacia March Mesa. Esto se llevará a cabo en Roma el 14 de octubre de este año. La información que nosotros le tenemos, por supuesto, más detalles en la siguiente emisión de Noticiero Hechos. Buenas tardes.